Dice, calcula los lados de un rectángulo cuya diagonal mide 10 y en el que la base mide 2 centímetros más que la altura. Este es típico de ecuaciones de segundo grado. Dice que la diagonal mide 10. Y dice que la base mide 2 centímetros más que la altura. Si yo ya le llamo a la altura x, a la base le puedo llamar x más 2. Entonces me dicen que calcule los lados. ¿Qué tengo que aplicar aquí? El teorema de Pitágora. Porque yo me puedo quedar con esta parte que es un triángulo rectángulo donde tengo la hipotenusa que mide 10, un cateto que mide x más 2 y otro que mide x. Y aplicando el teorema de Pitágora, dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Vale? Ese sería 100 igual a x cuadrado. Y aquí tengo que aplicar el producto notable. El cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Yo paso el 100 restando, me quedaría x cuadrado más x cuadrado 2x cuadrado más 4x y el 100 pasa restando 4 menos 100 menos 96. Ojo cuidado con el menos 96 este, menos menos es más. Y queda menos 4 más menos 28 partido 4. 24 entre 4 es 6 y menos 32 entre 4 es menos 8. En el mundo real no hay nada que mida en negativo, así que la solución es 6. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!